...a una imagen equivocada de Dios, de bien, trae como consecuencia de tener esa imagen equivocada de Dios ciertas prácticas y ciertas enseñanzas también equivocadas, también distorsionadas. En ese tiempo, tiempo que vivió Jesús en la Palestina del siglo I, quizá común, nuestro norte argentino también es muy común eso, desde una visión fatalista de la realidad, creer que cuando algo en la vida me sale mal, o cuando me enfermo, o cuando tengo una situación de sufrimiento, tiendo a pensar de que esto se debe porque Dios me ha castigado, y porque Dios me ha castigado porque algo malo he hecho. Mucha gente, desde una visión infantil de la fe, piensa de esta manera. Más aún, cuando hacen algo malo, están esperando ya el castigo, o sea, se están atajando porque creen que Dios los va a castigar con lo que han hecho. Incluso asocian muchas veces, ante el dolor de alguna situación, empiezan a indagar en su conciencia, en su corazón, a ver qué cosa mal han hecho para que haya traído como consecuencia este dolor. Por supuesto que, esta forma de mirar a Dios, de mirar el pecado y el sufrimiento humano, es totalmente equivocada. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, había, Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, nosotros van a preguntarle a Jesús quién había pecado, si él o sus padres, para que haya nacido ciego. Y Jesús le dice, no, ni él ni sus padres. Es para la gloria de Dios, es decir, como él después lo iba a curar, se estaba adelantando al signo que iba a realizar. Entonces, lo primero que Jesús destierra, el texto del Evangelio de Lucas que hemos leído hoy, es esto. La primera equivocación, es cierto, de la forma de mirar las cosas. Dios no castiga y haga lo que haga, cometa el pecado que cometa, chiquito o grande, que sea, Dios jamás me va a castigar por eso. Dios no es un Dios vengativo, es un Dios juez que está pendiente de mi pecado para ver qué sanción me va a ofrecer. En segundo lugar, y este es el corazón del Evangelio, no solamente en el que he leído hoy, sino de toda la revelación de Jesús. Uno se pregunta, pero, ¿y por qué la gente piensa así? Bueno, porque tienen una imagen equivocada de Dios que a veces se transmite, no solo generacionalmente, sino que se aplica esa distorsión hasta la educación, por ejemplo, de un niño. Por ejemplo, muchas veces los padres, muchas veces los docentes, por los que tienen la misión de educar a un niño, creen que a través del castigo lo van a educar. Creen que amenazándolo van a sacar un corazón bueno y noble, cuando en realidad la amenaza del castigo lo único que logra es el temor y genera en la persona una inhabilidad para manejar la libertad de manera responsable. Yo siempre digo a los padres, los chicos, obran así porque te quieren miedo. El día que los chicos empiezan a crecer y te empiezan a medir, no solamente físicamente, sino psicológicamente, se dan cuenta que te pueden, van a hacer todo lo que vuelve a prohibido por la violencia durante toda su infancia. Lo que se trata es de cómo educo en el amor, educo a una persona, no solo un niño, a una persona a ser responsable de sus actos. Y digo desde el amor, porque solamente el amor puede salvar, solamente el amor puede cicatrizar las heridas, solamente el amor reina. Y es lo que, y este es el corazón del Evangelio, es lo que Jesús viene a revelar. Para Jesús Dios es un Padre de amor, un Padre de misericordia, que haga lo que haga, yo, nosotros, sus hijos, siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Por eso en el Evangelio Jesús va a poner de ejemplo esta parábola del hombre que en su vida plantó una higuera. Durante tres años vino a buscar los frutos y encontró que la higuera no daba frutos. Y frente a eso está la tentación. Bueno, entonces la corta, la arranca. La persona que no sirve, la descarta, no sirve, no sirve para nada, no sirve más. Y ahí interviene el viñador, que es Jesús. En el contexto de la parábola, el viñador es Jesús. Jesús que va a decir, no la cortes. Entonces, esperemos un año más. Me comprometo a cavar a su alrededor para juntar la humedad, a abonarla para que dé fruto. Y si no da, bueno, si sí la corta. Es decir, Dios siempre me va a dar una nueva oportunidad. No estoy condenado ni al pecado, ni estoy condenado al sufrimiento, ni estoy condenado al fracaso. Dios nos ha creado para el amor, para la rellena, para la verdad y para el bien. Por lo tanto, siempre tengo que, sabiendo, sabiendo que Dios es un padre que me ama, siempre tengo que levantarme a lo que haga. Y esto no significa ni ser un bravucón, ni ser una persona de conciencia laxa, que hago cualquier cosa y contarle a Dios que perdona. No, esto significa tener conciencia de hijo. Un hijo que sabe que su padre es bueno. Cuando un niño, vuelvo al ejemplo de los niños, cuando un niño sabe que su padre es bueno, que su madre es buena, que lo quiere y que siempre lo guían por el buen camino, cuando se equivoca, ese niño o esa niña viene a sus padres a decirle, papá, mamá, me equivoqué, quise hacer esto, quise hacer esto y no pude. Entonces, los padres nos van a ayudar a recomponerse de ese comportamiento y adquirir un comportamiento que sea sano para sí mismo y para los demás. Así obra Dios con nosotros. Por eso hay que destellar de cualquier día o de cualquier religión, porque no es solo el cristianismo que tiene esta idea equivocada de Dios. En otras religiones pasa exactamente igual. Porque en el fondo saben que pretendo hacer un Dios como somos nosotros, como nosotros somos negativos. Nos hacen un mal, queremos devolver, generalmente. ¿No? O cuando nos ofenden, contestamos como una ofensa. O si nos fallan, estamos analizando, vemos como a descontar de esa falla. Entonces, hacemos un Dios ahí nuestra. Cuando en realidad es al revés. Entonces, nosotros tenemos que ser la imagen de lo que es ser. Cuando uno comprende esto, empieza a vivir la fe de otra manera. Y a esto nos invita el Señor en este tercer domingo de 40. ¿No? A ver a Dios de otra manera para nosotros y para los demás. Para nosotros, porque nos damos cuenta que tenemos una nueva oportunidad de ser fieles al amor de Dios. Y para los demás, ¿saben por qué? Porque ahí evito el juzgar a las personas. Esa tentación que a veces tenemos de decir, este es malo, este no sirve, este es una porquería, este no sé qué. Cuando uno comprende que Dios es amor y que Dios me perdona a mí y que soy un pecador, bueno, de la misma manera tengo que obrar con los demás. No juzgar a las personas, sino ayudarle a levantarse. El pecado siempre inclina, como decía San Cristino, abajo. Y nuestra tarea de los cristianos es ayudar a las personas a levantarse, no a pisarlas en el momento de dolor o de flaqueza. Tenemos que ayudar a levantarlo, como Dios hace con nosotros. Que el Señor nos dé esa gracia a todos. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos a ir.